La guerra no es la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso, o sea, a dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pero nunca entregarlas, eso han sido muy claros. Porque ya hay mucha explotación, mucha injusticia, ya no lo soportamos. Y es por eso que a partir del primer de enero no nos quedó otro remedio más que agarrar las armas. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Nosotros, hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos volcadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados, para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! La enorme, absurda traición a los Acuerdos de San Andrés es algo que históricamente se va a ver como uno de los grandes errores de los gobiernos priistas. Pero me parece que como pueblo organizado, como comunidades, los zapatistas hicieron un enorme servicio al país, han hecho un esfuerzo enorme, heroico, de resistencia. Yo creo que ellos viven una nueva era de su vida, ¿no? En la cual no están dispuestos a renunciar a la lucha en ni un solo momento, ¿no? Inclusive a la lucha armada. Porque nunca entregaron las armas. Ellos no se rindieron. El desarrollo y el mantener alrededor de 60 mil familias en el STLN, con un territorio, con unidades de producción, con centros de abasto, con todo un sistema de educación, de salud, de transporte, con un ejército zapatista de liberación nacional. Se siguen manteniendo como una fuerza que precisamente no ha dejado de lado por lo que nació, por la liberación de este país.